¡Y no se escuche el grito del corrido de Chico! ¡Ale, ale! En Reino Sata, Maulipas, dos hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole estos corridos Al matado, al día en Zacatecas, a un federal de caminos Y era de verdad un hombre, al peligro desafiaba Con honor le hacía el uniforme, ya la escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido! ¡Vamos a ver si es cierto que se acuerdan de este corrido!